Bien, y ahora justo, 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 le doy al directo y se me empieza a sonar mi telegram de fondo, me encanta Vale, pues vamos a poner tuit Vale, pues no sé si hay gente, si hay gente que se vaya manifestando y tal, esto empieza en tres minutos y en cuanto empiece pues ya os pondré el stream De momento pues no lo pongo porque están enseñando mierda, vale, os lo digo yo que lo estoy viendo, están enseñando mierda Sí, sí, no, no, antes estaban poniendo como unos jugando a un tipo de smash raro, Brawlhalla se llamaba Ah, el Brawlhalla, sí Pero o sea, ayer están pues poniendo eso, gente jugando a cosas, el buen gameplay, ¿dejo más de tus hermanos pequeños jugando gameplay contigo, tío? Bueno, como podéis ver a los del chat, les voy a dar volumen ahora, es que tengo que, tengo que reajustar porque es que se me toquetean todo y se me desacopla todo Y además tengo un gato de fondo chillando y es todo horrible Debería oírselas, ahora debería oírselas mejor, es por eso me gusta abrir el stream pronto Buenos días, bueno, buenas noches Hola, hola Buenas Hoy no te creo No, hoy no te creo Bueno, que me informen, eh, que está ahí haciendo la cencia de los ordenadores Están ahí sentados en un sofá alegremente hablando con sus micrófonos El sofá de PC ahora está aquí Guay Vale, pues, tatatata Un minuto Dios mío, me está mareando el chat, te lo voy a quitar No, no, eh, que quiero, eh, quiero quitar el chat Eh, están, ¿han llevado Rabbids? ¿Van a decir cosas de Rabbids? Los de... Eh, me está usando los Posca Allí he oído que van a hablar del Beyond Good a Nivel 2 Es lo que he oído por Twitter, no sé si será verdad Pues no estaría nada más, ¿y este? ¿y este flipado? Bueno, yo he puesto el stream de fondo, pero no le he puesto el sonido Se ha matado, se ha matado Paco Le has visto, has visto el momento, ha sido un momento de se ha matado Paco Bueno, como podéis ver O sea, suerte que se ha tirado los sofás, que si no Tengo gente, tengo gente haciendo compañía de fondo Es que se ha tirado el sofá, pero se ha pasado y se ha caído en el suelo Sí, se ha matado Se ha matado Paco, se han cortado los dientes A ver si vemos a Susi por ahí detrás Sí, si no te va, actualiza, ¿vale? Que puede... O me se ponga las gafas Que los señores mayores ya... Ponte la gafita de cerca Eso Me va a matar Depende de donde esté sentado Me va a matar y con razón Porque yo estoy viendo, o sea, yo tengo el stream puesto para comprobar y yo estoy viendo Yo lo tengo abierto y también se ve ¿Eres tú o quiero...? Yo solo estoy viendo lo de YouTube, así que si comentan algo me va a llegar de rebote Eh... Si dicen... A ver, normalmente yo tengo el chat aquí abierto Lo voy mirando Si veo que dicen cualquier cosa así y tal Digna dimensión Iré leyendo comentarios, no os preocupéis Maravilloso ¿Esto empieza ya? Eh... 50 segundos me pone a mí No sé si estamos todas más o menos ahí Vale Eh... Yo voy a la entrada Yo voy a la entrada ¿Están mostrando escenario? Oye... ¿Y esto? Ah, va... Va a haber musicote Assassin's Creed Oh, sí, 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 sí ¡Ladnir! ¡Ladnir! ¡Hola! ¿Están aquí? Eh... Pon... Oídos que van a poner aquí Una Assassin's Creed Symphony Es el percierto sinfónico que van a dar en noviembre Oh, un avance que... Qué preciosidad Si se empieza una conferencia, por favor ¿Qué raro empezando en serio? Si no como el pillas más Dándolo todo Bueno, Ney, no cantes victoria tan pronto ¿Te imaginas ahora? De repente salta uno ahí para... ¿Te imaginas? Para bailar Y... Nos vamos adentro Venga, a ver Se ponen a bailar A estos señores los han contratado Por favor, no malgastemos su tiempo Oh, Dios mío Esto es que como no tienen a Sony Como no tienen a Sony Pues ahora tienen que ponerse... Así No... Ponerse en serio Ya no pueden hacer memes Por favor, qué bonito Te están diciendo que creen que estás con retraso No... No se ve... Eh... Tengo recortada la pantalla Es que aunque tenga el botón de directo no lo van a ver O sea... Pero puedo comprobar Ahí está ¿Ves? Ya está Es que a veces se me... Como... A ver, hago yo el stream Porque me... Porque no me... No me baja la calidad Pero sí que es cierto Que tengo esto Tengo el Discord Tengo todo y quieras que no Pues a veces El buffer como que le cuesta Joder Se me... Se me... Laguea un montón el audio que he puesto A mí también me baja tal Discord No sé... Vale, no sé... De voz conectada se me ponen una rayita en... Para meter el speaker que yo... Que no... Vale, no... No pesa... Vale, no soy la única en la que... De repente se ha escuchado todo con voz súper robótica Sí... Sí... Ah, sí... Vale, sí, sí, sí... Ay, Dios mío... No os metáis con los contrabajistas ¿Vale? Los contrabajistas son las grandes personas Es que está diciendo pobre ese que no está sentado O sea... Yo tocaba en orquesta Yo tocaba el cello Y los contrabajistas van siempre detrás Y son las mejores personas ¿Vale? Yo tengo una amiga al tocar la viola Qué maravilla Comparado con... Conmigo al menos que ellos tienen trabajo Ah, 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 ah... Vale, perdón para el chiste ¿Van a cantar? ¿Van a cantar? ¿Van a cantar? ¿Van a cantar? No, no... No, 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 no... No... No, no... Ahí, ahí empiezan y se van, ahí van Y van, ahí se van focando poco a poco ¡Qué maravilla, por favor! Buenas a las que vais volviendo, yo os voy saludando. ¡Hola Dunkel! ¡Hola gente derecha Dunkel! Yo soy como persona que tocaba en orquesta. Estoy disfrutando bastante de esto, por eso estoy callada. No, yo también estoy gozando. Yo estoy igual que Elena, que a mí todo el tema de las bandas solanas me pierde. O sea, nos estamos aquí gozando con el respeto que se merece. Exactamente. ¡Claro! ¡Madre mía! Pues probablemente voy a cerrar la ventana. No, yo no lo estoy oyendo, pero probablemente soy yo, porque están de fiesta. Soy una fiesta aquí, así que probablemente los petardos son cosas bien. Yo no escucho petardos, pero como si hubiera mucho golpe la mesa de taza. Esto, soy yo que estoy cenando. Perdón. Ah, vale, que aproveche. Gracias. ¿Vienen a España estos señores o no? París, San Francisco, Monreal, Londra... Ah, Barcelona. Barcelona, 23 de noviembre. Mira, mira, mira. Estoy ahorrando. Pues ya tenéis una excusa para venir por aquí. Ojalá. Vaya, hombre. Bueno, ya hemos, ya hemos ido los... Oye, volvamos a los memes. Ahora, ¿cómo corten? Al Just Dance, de verdad, mi mío. O sea, como hagas... Y salga ahí alguien haciendo como... Parfijar. Vete, pasan de baile lírico ahí, de repente, ¡pah! El señor que está detrás del presentador está como mirando a la cámara súper fijamente. ¡Sí! Hay uno que está dirigiendo la... El este está como... Hay uno que está haciendo... O sea, el que está delante está haciendo como un signo de Naruto. ¡Sí! Está mirando súper fuerte a la cámara. Mira a ver si está Paula. ¡Ay, Paula! ¡No te veo! ¡Dios mío cuánta gente hay ahí, por el amor de Dios! Pues sinceramente no sé si está... No sé si está Paula, pero si me la encontráis... Hacen de captura, ¿vale? Esto funciona así. Yo estoy mirando, pues es nada fatal reconocer gente, sobre todo si no sé cómo van vestidas. Esto es donde está Wally Extreme, ¿eh? Con toda esta oscuridad como para distinguirla. Bueno, bueno. Viene el tráiler. Bueno, venga, vamos para allá. Mira, no estaba atendido y tengo que atenderme, cagolo. Tú, atender. O sea, es más tráiler zoom que otra cosa. Me encanta como la persona más flipada siempre es Boquerón. O sea, pero con todo el cariño. Está chillando por el chat. Diciendo, ¿sale Hunter 6? No. Te lo digo con todo el cariño del mundo, Boquerón. Es que eres como la persona que más lo está viviendo. Hola, 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 hola. Otra vez, los Watch Dogs. ¿Watch Dogs? Sí, Watch Dogs. Este era el post Brexit. En serio, Watch Dogs, Brexit. Bueno, a este paso, a este paso, no vamos a vivir el post Brexit en la vida. No, 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 no. Ya empecemos con las máscaras burros. Creo que es el primer gameplay que veo en todo el E3. ¿Cuál es mi favorito operativo? Eh, tráficos. O sea, gameplay, 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 no. No. Era como grabación de gameplay, de cómo sería el gameplay. Pero gameplay per se, creo que no. He de decir que realmente me mola lo que, lo que han metido de poder reclutar NPCs. O sea, me ha molado. ¿Qué? Recender a tu clan de juzgandos. Y de señoras. Bueno, ahora no le robas dinero por móvil, sino que les identificas los puntos buenos. No, no, no. Es ir al lado constantemente con tu currículum vitae en el móvil. Oh. Eh, eh. Bueno. Este patea gatitos. Este dólar. Sí, es bastante, es bastante utopía del Brexit. Me encanta. Hay uno que pone may die randomly. O sea, a este le va a dar la muerte súbita prontico. Y eso es un poquito creepy, eh. El zapato móvil. Pero... Pero... Perdón. Si esto fuese realmente un simulador de post-Brexit, estarían matándose por un poco de insulina. Así que me parece muy poco realista. Y él te dice que ya no se han muerto todos los que necesiten insulina. Hay demasiada gente por ahí. ¿Y este que va con la máscara del cráneo? A ver, hay que ser un flipado. Yosana, va súper adelantada. Sí, eh. Sí. O sea, yo estoy con YouTube y... O sea, me está ocurriendo justamente lo de al revés. Porque ayer lo que me ocurría es que iba como súper lenta. Pues ahí vas adelantada. Madre mía. Pa' que coordinarse? Pa' que coordinarse? Pa' que coordinarse? Critica al injure. Vaya, se morió. No, no, no. A la hora, el taxi es invisible. Guau. El taxi es invisible para no tener un taxi. Es como, Dios mío, ¿qué están conduciendo ese taxi? Es un taxi... ... sin conductor. Lo que pasa es que has hackeado el taxi. Has que... ah, ok. O sea, que tú en realidad estás en el otro lado? No, estás conduciendo. Es, es el... Inglaterra, conducen por ahora que no toca. Ahí sí, lo conducen por el otro lado. Ok, bueno. Para ser... Mira, para ser completamente chulo, te pones en la parte de atrás, tumbas la batola, y vas con el móvil que hackeado el taxi, y va conduciendo, si es que... No, te pones en la parte de atrás. Qué brillante. Mira la penita que tiene aquí. Elia, este es el... El NPC, ¿no? O sea, no eres tú. Pues eres tú. No lo sé. Pero... Pero me mola esta idea. De que vayas... Me mandan las vibras que en realidad... Eres todos los NPCs que reclutas. No, todos... Todos no van a ser porque es un currazo. Pero tiene pinta de que vas a tener... Vas a tener... Y NPC que reclutas, NPC que controlas. No creo que puedas controlarlos a todos. Pero debes tener un grupo, como lo que estamos viendo. Un grupo de NPCs... O sea, un grupo de personajes que eres tú. Que son los que se te... Los que tienen... O ver, todos van a tener permadez. Pero es que fijaos que tienen actores de voz y tal. O sea, van a ser un grupo reducido. Sí. Tienen un pinganillo. Pero digo yo que alguien serás, de plan, de verdad. No lo sé. Como el caja de Charlie. Ese señor solo era un altavoz. ¿Serás el Bagley? Me gusta... Me gusta mucho la Yaya. Como la verde Yaya. Y además... La Yaya se llama como yo. Así que este juego ya me lo han vendido. Esta voy a ser yo, ¿vale? La yaya... Del guante mandio guante costa una Rebequita. La yaya hacker. ¿Podemos sacar a la araña robot? Espero que sé. Como no me dejen a que se hiciera la araña robot. Pero estáis viendo a la yaya. Pero estáis viendo a la yaya. Madre mía. Pero a mí me da un poco de rabia. A ver. Estoy viviendo por la yaya. Voy a... Voy a decirlo sinceramente. Me da un poco de rabia porque lo están poniendo por los loles. Pero me parece guay poder jugar como una yaya. Ya os digo. Me da pena porque... Porque lo están poniendo como si fuese comedia. Pero puedes jugar como una yaya. Así que... Ahí esperando el bus se parecía un huevo a mi abuela. O sea, era mi abuela. Uf. Qué ambiente más caca con una señora, eh. Tendría que estar ella tranquilita. Y no pegándose con la poli. Tendría que estar en el mercado. Sí. Los Kellys son rumores sobre todo tipo de bienes ilícitos. Fuera de las viejas estables. Algunos con dedos y dedos. Si ha ido ahí solo, está en problemas. Los Kellys tienen este lugar en completo. Voy a tener que cerrar el... Que cerrar el telegram. Se está viendo de fondo. No. Esta señora me encanta. Se lo veo cuando era tranquilidad al camión y empieza. Oh dios mio, qué fantasía. El dron ahí. Los drones ahora son taxis. Me está gustando. O sea... Cuando... Leí que iban a poner cosas del Watchdog. Estaba menos emocionada de lo que estoy ahora mismo. Tengo que decirlo. A ver... A mi Watchdog... Uy, que me encargo todo. La verdad... Es que mira bien, eh. Porque el primero es... La mierda más mierda. Oye... Pero el segundo... A mi me gustó. Ya, pero este joder personaje es más soso que un... Yo es que os reconozco que no he jugado a ningún Watchdogs, ¿vale? Nunca me había ido de mago. Yo solo he visto gameplays. Yo he visto un let's play de Luna y a correr. Pero es que el 2 es como súper coñero. O sea, es como súper de hacker de chorra. O sea, ha sido la Yoya con mi nombre. Ha sido la Yoya con mi nombre. Y lo más crítico del 2 era que... Que para ser tan de chorra y que eran jovencitos haciendo el tonto y siendo hack... Que hubiera armas de verdad. En vez de, yo qué sé, pistolas de juguete o algo así. Pero... El protesto estaba pegando con Yoyos por ahí. Sí, por eso. Pero luego había armas y era como... Si no hubiera habido armas hubiera sido como más divertido. Desde mi punto de vista, vamos. Y ahora este. Como los NPCs así es como que van mejorando, ¿sabes? Bien. Esto está guay, pero además te da variedad. Y me gustan... Me gustan mucho los juegos en los que te deja ir cambiando de personaje. Porque aunque haya uno que no te guste... Sabes que tienes la posibilidad de jugar con el resto. Y esa lo ayuda un montón. En mundo abierto es como este. Que es muy fácil aburrirte. O sea, a mí me aburre muy fácil. Si te puedes instalar... Y supongo que da más variedad de estrategias. Que no tengas que hacer obligatoriamente esta parte con esta chica. Claro. A ver si es igual de bien que lo pintan, ¿eh? Porque también son capaces de que X personas tengas que hacer con X personas y te jodes. Uf, el downgrade es una cosa. Perdón. ¿Por ahora? Ahí está. Tipo, que lo tengas que ir desbloqueando, probablemente sí, ¿eh? Hasta que al final no les puedo instalar algo así. A ver, eso también puede ocurrir. Que se vayan reclutando a lo largo de la historia. Sí. A ver cuándo tarda. Además, personalmente me molen los diseños que están poniendo. Yo estoy a tope con la Yaya. O sea, yo quiero jugar melondero con la Yaya. ¿La Yaya se ha puesto el casco? No, no es la Yaya, no es la Yaya. Sí. No, ya. Ah, sí, en su momento sí. Sí. Oh, me lo he perdido. Y además me gusta mucho que tengan acento de uberchat. Sí. Venga, pequeño Jimmy. Pequeño Jimmy. No estés solo en esta sociedad. A la nanochip, a la. Y a correr. ¿Ves? Lo reclutas y luego juegas con él. O sea, Buckley es en realidad el chip este, ¿eh? Todo el mundo tiene razón para luchar. Y Deadset está abierto a cualquier persona. Bienvenidos a The Resistance. Perdón. Salud, Jesús. La tía esa, cómo me molaba. Esto tiene... Muy buena pilda. He visto mucha gente. Han perdido la oportunidad de llamarlo Watch Dogs London Calling. O sea, me parece súper mal. Esto... Está muy bien, ¿vale? O sea... Sorprendentemente bien. Me ha gustado. Empezamos bien. Muy bien. Está empezando... Muy bien, no es verdad. ¿Estás bien? ¿Yo? Sí. No, solo estaba haciendo como... Ah, vale, vale. Digo yo, ¿qué está pasando? ¿Cómo les congo los de tu hijo? Ah, vale. Te estás animando también. Claro. Bueno, a ver, debatible. ¿Lo que es? ¿Qué es debatible? Que ha dicho... Londres, una de las mejores ciudades del mundo. Y es como... Bueno, a ver. Ya, a ver. Y pueblo... Y pueblo capital del mundo y se nos acabó. O sea, que... Le voy a poner bigotes. Y le pienso poner... Todd Howard. Que la tengo aquí de ayer, ¿vale? Se la puedo poner en su cara. Sobre su cara. También tengo filtros del Snow. Bueno, a ver. A ver, eso de que los londinenses nunca se rinden. ¿Qué? Soy una persona horrible. Es maravillosa que no te digan lo controlario. La cosa es que no le puedo subir más el audio. Tengo que bajar el audio a lo demás. Porque ya está a tope. Creo. Déjame que compruebe. Pero igual sí que puedo subirle algo. No. Vale, acabo de decir que literalmente todo dios en Londres puede estar en tu gente. Me está dando un poquito de paniquito por todo el trabajo que le han echado a los programadores. Sí, pero eso siempre, o sea, es como... Ya, loco. Lo que pasa es que... Lo tengo en el mismo canal porque no lo pude separar. Los audios no los pude separar de canal. No pude separar discos por un lado y el vídeo por el otro. Entonces, estoy equilibrando como puedo, pero es complicado. Vale, confío que puedes hacerte tu legion de full señoras mayores. Oh, Dios mío. Bendidísimo. Ahora necesito eso, ¿vale? Necesito hacer eso. Viaje de Linsers a Londres. No, es que estoy... Es que estoy intentando ajustar los volúmenes. ¡No! Que iba a hacer captura y justo ha cambiado. ¡No! Me cago en, me cago en, me cago en. A ver, el ordenador del mundo. Me está... Me está poniendo el mismo trailer, pero no. No, ahora es trailer, lo antes fuera gameplay y ahora es trailer. Uy, el del vampir. Y a la gente lanzando en cajas como animales. ¡Hala, hala! Oh, sé que puedes olvidar los robóticos de todos lados. Suena bastante a Londres por Brexit, sí, la verdad. No, no. No, no, no. ¡Hala! ¿Qué pasa si nos coges cariño y se te mueven? Dios. Pues que lloras. Porque sufres y lloras. Ojalá haya una opción de que no te mueras. Sí, bueno, la movida que tiene, que es lo que están comentando en el chat. Que Ubisoft va siempre diciendo, claro, es que los juegos nuestros no tienen política. Y es como, a ver, Ubisoft. ¡Esto no tiene política! Ubisoft. Uy, una ñaña. O sea, como me tome un sorbito de agua cada vez que hayas dicho la palabra Brexit, mi otro es pariente a lo que me queda de vida. Brexit no es político, no. Pero es algo que dices siempre Ubisoft, pero luego te ponen el de Division, que es una cosa uber fascista. Y tú dices, eh, eso es para habernos matado todos. O Warcraft. O Warcraft. Y esta señora con la pistolita y con el gajo ese, ¿señora? ¿Nada? Retire la haxie. O sea, qué mágico esto. Me da mucha rabia porque la están poniendo... Es que, lo que me da rabia es que la están poniendo como el alivio cómico. Pero te dices, me parece muy guay. No debería ser el alivio cómico, la Yaya. No, no es el alivio cómico. La están poniendo como eso, o sea, sí, sí. Que es lo que me da rabia. Me respetas a las señoras mayores Ubisoft. Me la respetas. En esta casa se habla en serio, haces un tipo de full. Yaya. ¡Vamos! Muy burladas. Seis de marzo, ¡ojo! PS4, PC, Stadia... Y Equipo One, Me hace gracia porque va por delante. Yo hago lo que puedo, cariños, pero no puedo hacer más. ¿Me puedes ganar a la máquina? No, hombre, no. Eso es hecho spoiler de nuevo, eso rima, ¿eh? Joder, mi pe... Yo voy aún más adelantada que Kelly. No me... ¡Oh, Dios! Pensé que iba ganando. Pero no la da liebre. No se va a ir hablando. Tiene un ratito hablando un señor aquí. Solo la liebre, la carrera de la liebre, la torsuga, Dios mío. Y este señor es el mejor señor del universo, ¿vale? Mejor señor que en Rivers. Este... ¿Qué es este señor? Es el de colgados en Filadelfia. ¿El de qué? El de colgados en Filadelfia. Ah, buenísimo. Es que es una de mis series favoritas. Voy a tardar mucho tiempo en Súper Arbuto un mes, así que... ¡Uff! Está como muy musculado para eso que lleva, para esa camiseta que lleva, ¿no? Dime, tío, ¿quién es que te parece un juguito de colgados en Filadelfia? No, no, no. Tiene que ser un... Es otra cosa. Ah, Shaz. Shaz. De hecho, necesito saber qué está diciendo Wilhelm, ahora que ha salido este. ¿Místic Quest? Sí. Yo estoy como Kals. Lo voy un ratito antes. Vamos, Kals, Kellen y yo... Este tío es un bebé. Este tío es marav... Es que me gusta mucho que lo vayan sin Filadelfia. Ian Grimm. Ya lo veréis, pero me parece que es un poco... ¿Cómo se llama a este señor? Ian Grimm. No, Ian Grimm es su personaje. Ah. No, Ian Grimm. No, Ian Grimm. Él es un actor y su personaje es Ian Grimm, director creativo. Ah. Me sacan a Dani De Vito en el E3. Y yo... Elena, escucha más de ese señor. Me muero. Elena, Elena. Voy, 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 voy. Estaba intentando escuchar a ver qué decía. Y me... Y se me va... Ahora te lo paso por... Te lo paso por discos. Mira, me ponen a Dani de jugable... De jugable del... Del White Dog. Yo estoy viendo... La timeline de Wilhelm. Perdón. When it first debuted... MQ was hailed as a masterpiece. Now played in 20 different countries on 6 continents. It's the biggest massive multiplayer role-playing game of all time. And today... They find themselves on the precipice of their first major expansion. Wilhelm es el más mejor. ¿Por qué el narrador parece la voz de la muerte en las películas de Pratchett? No sé lo que estamos viendo, pero me parece maravilloso todo, ¿vale? Yo no estoy entendiendo ni una mierda. No estoy entendiendo nada. ¿Qué está pasando? A ver si va a ser un juego en la que tú eres el creador de un juego... ¿Qué cojones estoy viendo eso? Maravilloso. Yo quiero ver que está viendo... ¿Qué es lo que es lo que está pasando? ¿Pero qué es esto, por favor? Está a la pinta a sí mismo al culo. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Oh no, por favor ¿Qué está pasando? No entiendo nada Musicota que me hago de voz, ojo cuidao Los Dublinen son... Hombre No sé, pero está siendo la mejor conferencia de todas, vale? O sea... Sí, sí Sabía que iban a venir memes, pero no por esta dirección ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, pero... No lo sé, pero... Pero no me podéis pasar al Rainbow Six ahora No me... O sea, no me podéis pasar ahora A... A la movida de estos Sí Es un momento, o sea... Me agarré justo un momento para tomar aire Y si, venga, va Me prepara un cuerpo una poquita más ¿A cuando hagáis? Yo qué sé Hola Un Rabbids Un Rabbids es más Yo qué sé A los streamers para el Twitch Rivals Celebrity Showmatch Pero ahora Aquí es una visión de la nueva Saison en acción Gracias a todos y Have a great E3 Pero vamos a ver el Rainbow Six Está bien, vale Pero... Pero... Esto lo he hecho yo Esto lo he hecho todo solito Con mi carita y mis bracitos Eh... ¿Por qué ya ha sucedido? Es el alivio cómico Es el mismo que lleva el Pug puesto En el streaming Sin mirar ¿Para qué utilizan un resort para dormir? ¿Para qué utilizar para matar? ¿Para qué utilizar para matar? Lo del bigote es una movida que tengo yo en el stream que cuando me aburro le voy poniendo el bigote a la gente Es que me están preguntando por el chat que por qué bigote y es como... Eh... Porque sí Que estoy... ¿Por qué no bigotes? ¿Qué estoy viendo? ¿El otro señor? ¡Pues qué bonito! Es... Hora de aventuras Vale... Esto es lo que justo estaban poniendo antes del streaming Ay mierda, me he perdido como se va a ver el juego anterior Ay que cookie Ay, esto es bonito Esto es hora de aventuras, estoy viendo yo ¡Sí! ¡Esto es bonito, sí! ¡Sí, me he puesto en un árbol! ¡Oh, Ubisoft! Me gusta mucho Mimo Ubisoft va a ser muy rápido para mí ¿Qué es esto, por favor, Ubisoft? ¿En serio? Esto es como un rey Pero con... Con hora de aventuras ¡Wow! ¡It's those guys from the game! Los van a meter ¡Adventure time! ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, Dios mío! Me parecen muy bien ¡Oh, mira! ¡Bragogan también! Voy a jugar al Blahala y todo Pero solo por hora de aventuras O sea, ya está ¡Es muy fuchi todo! Pero yo no me mata Sí, es tipo Brown estos ¡Bravo, Bravo! Sí, lo que pasa es que es como... Más rápido ¡Vale! Te parece difícil de ahí Oye, pues mira, muy fuchi ¡No, man! ¡Bragogan! ¡Ey! ¡Bragogan! 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 Tiene una belleza rara Sí, una belleza rara Pero tiene su puntito atractivo A mí esta señora A mí esta señora es que me... Me cae bien Es como muy soft dentro de su movida Si sale en The Walking Dead Si sale en The Walking Dead ni idea Es el de Pun... Es Punisher Vale, es que no veo The Walking Dead Vale, es que no veo The Walking Dead Bueno, salía Salía ¡Ahora! Vaya Vaya Tengo un gatito aquí delante de la tele Mezatriz Tengo un gatito Tengo un gatito Ah, que es otro de zombies no me jodas llevamos una racha de zombies y vosotras no sabéis vosotras no pensaba que no pensaba que los zombies iban a durar yo tampoco es porque nunca mueren y vosotras no habéis visto la conferencia del de la realidad virtual porque la mitad de los juegos eran con zombies yo es que a mi ton clancy pues ya pues ya me cansa pero el perro te viene podemos acariciar el perro queremos acariciar el perro que bonito es el perro porque no me da tiempo si no lo haría es un good dog que se está tumbando que se está tumbando no le pongas un bígota al perrete pues era el señor que no le está haciendo caso que tiene la nariz quítalo de sus pies por favor señora perro que gracias señor no ignora el perrete la verdad es que sí que es un glorioso un dogo como 10 minutos tarde la verdad cambia mucho mira, vosotros hay un dogo en el stream y aquí hay un gatito es lo de a quién os lo hubiera acariciado si ya no se ha tan estirado no sé, pero tenía que haber acariciado al perro ¿de Division? ¿esto qué es de Division? espera, pero este no es el mismo taller que antes no es el Tom Classic no, porque lo de antes era con zombies no lo digo porque el de antes era con zombies este no es con zombies creo que este es el mismo no lo sé, yo ya me pierdo o sea, este juego es lo mismo que anunció antes de Division, que llegara al centro ¿sí? vale, pues no sé, me pierdo yo que sé ah, vale, vale sí, sí, el Ghost Recon es un mar de amapolas ¿y sangre? sí y sangre es el mismo juego, sí el Tom Classic sí, sí el Tom Classic se está haciendo de oro con los juegos madre mía a mí Tom Classic es que ya me cansa no me gustan esos juegos no me gustan es que no me gustan los juegos porque me da mucha pereza ah, ¿los juegos de verdad? sí y no me gustan los juegos que salen de ahí nada ¿me gustan? es un lanzado que no me llama mucho la atención no es de mi estilo es que es muy múrica para mí sí es como muy América y sus cosas de América y no pero señora ¿sí o bien? ¿quién eres? ¿quién eres Kraken17 y por qué pareces Pokerón? diciendo que debería hacer un simulador de submarinos ¿quién eres y qué has hecho con Pokerón? lo digo con todo el cariño pero es que ha sido muy bueno que sea es que es Mauro es p pero señoras enseño 影片 A ver, ¿qué me estás vendiendo? ¡Qué bien, Multiplayer! ¿Y qué es esto? No, Multiplayer, fijo. Yo estoy ya acasada del Multiplayer. Nadie quiere jugar con otros señores humanos. Chica, quédate más. Cuéntame más cosas. Quédate tu vida. Pero que me estás haciendo spoiler. Ahora sé que se va. ¿Ves? Y ahora se ha ido en mi stream. No, no. Es una más partida. Me hacéis el spoiler feo. Gracias Laura, ¿Este no es el de Ubi? Sí, es el de Ubi de París. Se nos va la gente buena. La chica, la chica y este chico son de Ubisoft París. Pero no, Ubisoft no es canadiense. No, Ubisoft es francés. Voy a ver. Yo creo que Ubisoft es francés. Pero, espera. Pero por ejemplo, sé que Rabbids se hizo sobre todo en Ubisoft Milana. Claro Jack, tiene varios sitios, pero Ubisoft creo que te salida es francés. Sí, sí, es francés, ya tienes razón. Pues estaba convencidísima de que... Eh, canadiense. Es que Ubisoft Monterreal es la más famosa. Eso es lo que más hace. No sé ni lo que ha dicho, la verdad. No os voy a engañar. La beta. La beta. La beta en septiembre del 5 de... No... ¿Qué ha pasado? Que me parece que se me quedó un momento pillado. Estáis muy delante. Estáis muy delante. Estáis muy delante. Oye, yo aún no veo el jazz dance. El jazz dance por al final, ya. No estoy viendo yo aquí a Furros bailando, oye. No amor furros. Ya hemos tenido suficiente furros con... Con el Skyrim. O si no, la chica que iba vestida de tiburón en el PC Gaming que se pase se ha marcado un baile. Por favor y gracias. Te lo he pisado. O sea, no sé nada más de PC Gaming más allá de esa foto. Y la señora con el pedazo de... No sé, yo me he quedado muy rayada. ¿Terminator qué? También, también. Ese arma parece sacar de línea. ¿Que estamos viendo ahora? No lo sé. Yo me he quedado con la música con el ruido de Terminator. Espera 5... Espera 5 segundos a que no ve a Elena. Se ha ido el señor Frances. Sí, se ha ido. Y estamos viendo una cosa... Que no sé muy bien lo que es. Porque parece muy pixel, pero no es pixel. RPG de móvil, vale. Galicia de Division. Creo que es una mezcla de todos los juegos que tienen. Ah, vale, sí. Sí, sí, sí. No sé, yo me he quedado con la movida de Terminator. ¿De qué ha sido eso? Ah, que nos va poniendo trocitos de nuevo Terminator. Entre Trader y Trader. Yo es que este señor me recuerda a los del Team Fortress. Entonces... El de la camiseta roja. Es que hoy hemos visto mantener cosas estilo Team 3. Sí. Se va poniendo en duda. No os voy a engañar. Pero, en general, un shock me da mucha pereza. Y ahora ha cogido su pereza y la ha juntado en un juego. Sí, o sea... A ver... Todos los trailers, la verdad, son muy diferentes. No, no te... No, no... No, miento. No es que me dé pereza en general, pero... Los shooters intensos... Murica que tiene... Sí. Y ha cogido todo eso y lo ha juntado... En un juego... Y a nadie le gusta tu clan. Sí, en serio. De verdad, a nadie le gusta tu clan. Vale, dame, dame. Mira, ahí está. Aquí. Espero que, bueno... Dame algo bonito y colorido. Pues espero un poquito. Oh... Colores. Yes. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! Bailando todos. Party. A ver si salen furros bailando, capo. Lo sé. Pero piensa... de todo lo que hemos hecho. Just Dance sigue siendo uno de los mejores juegos del universo. Y de ahí no me bajáis, eh. Incluso con los furros. Yo nunca lo he jugado. Es genuinamente divertido. Ah, yo me siento un poco engañada porque creo que lo estoy bailando todo. Me da pocos puntos y luego dice, has bailado de forma energética. Y yo, no, me lo apunto. Me va a ser igual, me va a ser igual. Me va a ser igual. El partido de puta madre y luego ganó todo. Es que tiene bastante truco el Jazz Dance. Es que tiene bastante truco el Jazz Dance. O sea, sé de gente que mueve solo el braz, no lo mueve la muñeca y coinciden. Sí. Yo tenía una amiga que jugaba desde el sofá. Sí, sí, sí. Me siento, me siento cañadísima con eso. O sea, yo creo que en el rico baile que ganaba era... El de What Makes You Beautiful de One Direction. Pero la cosa es que es eso, la cosa es que es eso. Tiene truco de qué movimiento escoge. Allá vamos, venga, venga, que vamos. Venga, venga, venga. Empieza la fiesta, chicos. Yo he venido a Ubisoft por esto. Y me he quedado por el actor del... Que os silencio, eh. Que escuchéis el Jazz Dance. Que me lo están petando aquí. Ahí está, ahí está el furro. Habemos furro. El furro es hasta siempre. Pero ya es, es como... Por el chat me están diciendo... Por el chat me están diciendo, al azul lo conozco en Youtube y está muy bueno. Tengo opiniones sobre esto, pero no las puedo decir en directo. Así que me las voy a callar. Es que tengo muchas opiniones. Pero son privadas y están en mi candado. En el de 2019. Odio Blackpink. Deberían poner a Super Junior. Deberían poner a mis hijos de Super Junior. Deberían poner a Tino Casal. No, deberían poner a Tino Casal. Oye, un Eloís. ¿Veis? Tino Casal. ¿Te he oído a Tino Casal? Sí. Tino Casal. Dice. ¿Por qué no me contrata Ubisoft para venir yo a bailar? Yo puedo contratarme para ayudarles a elegir canciones. Que va a salir mejor. ¿Dónde puedo enviar el currículum? O sea... No sé, pero yo tengo esas medias que lleva la chavala, que son de gatito, yo las tengo Ya está, era lo único ¿Por qué el panda se estaba follando a ese señor? Y volvemos al intensismo, ¿verdad? Sí, volvemos al intensismo Me entristece el corazón, que ya has decidido yo tampoco Y me comentan que sigue saliendo para Wii Pero, pero, a ver, a ver, que me he perdido yo ¿El For Honor no era el que habían chapado los servidores porque no lo jugaban ni el tato? ¿Eso creían? ¿Preguntos? Sí, los han sacado For Honor dos veces Por honorados Lo pregunto muy seriamente Vale, pero Pero que nadie me dice Me chivan por aquí Que siguen intentando revivirlo, sacando cosas Nadie les hace caso, pero ellos lo intentan Ya, pero no hace falta tirar dinero a pozos sin fondo Hay más juegos ¿Cómo por ejemplo el Yaskan? ¿Cómo por ejemplo el Yaskan? ¿No sería la vez que tiran dinero a algo que pase un poco? ¿Por qué es imposible? ¿No volver a la vida? ¿Cómo se recone el penal 14? Pues digo, que L, que... Que los harían para Wii Tiene super sentido Porque hace unos años había salido No me acuerdo qué juego No, no, o sea, realmente me da pena Están diciendo por aquí que una pena Porque el juego tenía potencial Y realmente me da mucha pena Porque estaba bien Pero es que no lo jugaba ni el tato Mira, una tirolina Yo creo que les han pagado por aplaudir Porque de verdad, o sea, en serio El For Honor me da pena Porque la idea es guay Pero que lo dejen morir ya Para que se vayan otra cosa No suena por proyectos Que tenga Hitoro quiera, ¿no? Tengo un gato gordo delante del ratón Y ahora no puedo mover el ratón Madre mía Esto creo que es un poquito de miedo Nath, creo que esto es un poquito de miedo Vale, pues un poquito de miedo Chep De hecho tengo dos gatos peleándose delante del ordenador Paraz ¿Pero con Link in Patti de fondo o no? Con streaming de fondo Surak Baja de ahí Me está intentando comer los deditos este gato gordo No me coma los deditos Madre mía Bueno, pues ahora ya sabemos que Tom Clan Sí Gracias ¿Me está dando esto miedo? Aquí Es que aquí no he llegado todavía O sea Simplemente de miedo o no No Es simplemente de tensión de culo apretado De contra el reloj No es de... No, no, no No da miedo No da miedo Está un poco de asco El brazo este A ver, sí Ay, pobrecita La gata está bien Eso, Elena ¿Tú gatos qué tal? Mi gato bien Es que me han dicho por el chat Que... Que... Que a una... Que se le cayó la gata por la mañana al patio Pero que está bien Pero que está bien Imagino que está bien No, está bien Por Dios, dímelo Oye, qué fantasía de pelo tiene, ¿no, señora? Sí Maravilloso ¿Quieres tener igual que Ana? Pelo maravilloso Sí Me encanta Mira, ves, estás de Montreal Pero yo no quiero más Rainbow Six Madre mía, pero cuánta gente hay metida Para que se hablen del mundo Y me encanta el vestido que me lleva, ¿eh? Ah, es súper chulo Me alegro de que la gata esté bien Que lo sepas Como dice Wilhelm Porque tengo su Twitter abierto No más Tom Clancy para ti Ubisoft Estás adicta De hecho, debería tener un cachito de ventana Que fuesen los tweets de Wilhelm Que fuesen pasando, ¿sabes? Y me arreglaría mucho trabajo Madre mía, esta señora hay da pompación Vas a riescarlo todo Y seguridad en sí misma Me encanta Me encanta Y pisando el escenario Como tiene que ser Y empezar prepping Para el próximo deployment Estamos, señora Oleto Sigo teniendo al Hacker Man aquí Os lo voy a sacar Bueno, otro juego de a Mercury Costar la caca Y de División Ahora sí Otra vez juego de disparar Me cago en la puta Ubisoft, en serio Es que no me da tiempo A cambiarlo para Hacker Yaya Si no lo haría Para el próximo Hacker Yaya Ah, estás siguiendo en Tom Clans Sí Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo puso más por ir Tom Clans? Sí Demasiado No me lo puedo creer 50 minutos ya de conferencia ¿Qué? Van a ser las 11 Dios, qué chula la camiseta Mirad con gatitos La camiseta es muy chula La camiseta es muy chula Vale, señor Link a la misma de la tienda Señor, queremos usar la camiseta A todas esas personas que tienen camiseta de División A nadie le gusta División, señor De verdad Siéntese yo la que se lo diga Bueno, a los de Múnica Pero a nadie le gusta Múnica Así que Soft Clansy Se van a pasar a llamar Soft Clansy Yoki, tú no estás viendo mis menciones Ya me lo habían pasado Va a ser grano En tres días Lo podemos probar gratis Que es el único tipo de juego de Tom Clansy Que me interesa El gratuito Creo que me escuchan mi risa Así como en repetición Pero nada, no ha pasado nada Me da miedo pero me he perdido algo Tom Clansy No, de División 2 Gratis No, no, no Lo digo en general Digo en general Esto lo tomo nunca No, es rápido O sea, no me pone los datos Aplausos No estoy acostumbrada A esta velocidad Claro que sí Nos traes un montón de cosas Que no hemos visto nunca Sí, por favor Sí, por favor Por lo menos os enseñen algo Que no sea intenso Yo me he emocionado con el Jazz Dance Porque es algo que no es intenso El Jazz Dance Porque no es intenso Elena, tienes el Jazz Dance en tu casa ¿Qué va, no? ¿Qué va, no? Joder, pues un día voy a ir a tu casa Y me los llevo Porque yo tengo algo Por favor ¿Tienes la Wii? La Switch Mierda, es que yo no tengo para la Wii Bueno, se puede alquilar Que si no Oye, que si no te pones las coreografías en YouTube Y ya está Eso lo hago mucho, ¿vale? Más de lo que estoy dispuesta a admitir Yo igual Señor, me da igual Tete No se te ve, Sura, que la cámara Está aquí abajo Ahí está Yo estoy jugando con el gato Es que es bastante más interesante Lo siento mucho Nada, nada Disfrútalo Ven aquí, Sura Ojalá 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 Pues me sentiría muy mal, ¿eh? Sabes que luego Abrazaré Muy fuertemente Un directo de Nintendo Solo de Animal Crossing Pero digo Esto es Episodio 3 Solo Solo O sea De Division Solo el Episodio 3 Pues no sé Cuando acaba La conferencia de Ubisoft La verdad El año pasado Creo que duró Una hora y media Sí, por ahí No creo que dure más Me voy a enseñar otra cosa Que no sea Porque vamos Ya está Ya no hay musiquita No os flipéis Ya no hay musiquita Pero el entrenamiento no te prepara Para encontrar a alguien Que te llamas hermano Él nos dejó No hay otra No hay musiquita Bueno, bueno Esto se pone interesante No No hay musiquita 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 Que no hay musiquita No hay musiquita No hay musiquita ¿Qué? Ubisoft, no lo entiendes No, nadie lo quiere Pero joder Hola, buenas Vale, han cambiado el hashtag De nuevo a UB3 Son buenas noticias Oplay Sí, yo estoy flipando Con el uno detrás Vale, lo más guay Es el uno detrás Podréis tirar los dinero Y jugar al uno Y me parece Lo mejor Que me puede vender Ubisoft ahora mismo Sí, no sé De quién es el eco Estoy intentando averiguarlo Vale, de Aonia Uy O sea, no pasa nada Es solo que fui a comprobar De quién es Por 15 pavos Puedes jugar al uno Eso está bien El uno de El uno de Tom Clancy Incluye, no sé Pistolas Y banderas de América El universo cinemático De Tom Clancy Vale, lo que me faltaba Que en esta A ver, es lo que decían antes En Estados Unidos Gusta mucho Yo lo siento Es que hay 15 pavos al mes No los voy a pagar Lo siento mucho Miso No Bueno, venga Acelerando Esto debería ir acabándose En 25 minutos Que yo tengo que ir al baño Sí, completamente Al político Aquí no ha habido Política Por alguna parte ¿Tú has visto Política? Yo no he visto Política Si veis que miro para un sitio Que no hay la pantalla Es que estoy jugando Con el gato ¿Vale? Es que Tom Clancy Gato Tom Clancy Gato Ah, vale Y el Rocket League Que no es Rocket League Que es Roller Derby De Tom Clancy Probablemente Bueno, me están dando algo Nuevo, colorido No, no Eso, o sea De lo que llevamos De momento Y la señora Esa señora muy bien Porque no lleva casco Y no está más Porque es más guay Esto es sudamericano Quidditch O balón humano Todo Roller Derby Roller Derby ¡Hola, futuros campeones! Mi nombre es Mira, a este señor Le falta decir ¡Este público ya me la pasa! Ya me cae Ya me cae regulero, cariño Y no te conozco Allí hay un señor Con la camiseta de Ubisoft Y con un gorro Parte del Mario La doble moral aquí Preparando para el gran juego El hype de jugar y competición A la locura de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera Así que empezamos a trabajar en Roller Señora, no es más deprisa Por favor Que parece oscura Tv, tv Bueno, debatirle Lo de que sea tan divertido De verlo jugar como jugarlo De la tigre Pero ahora mismo Sé lo que se ve Te mostramos un tráiler Y me fui a la escena Comenzando mi pequeña conversación Eso es todo bien y bueno Pero ¿cuándo vas a volver a tocar esto? ¿Cómo es hoy? Pues no Yo lo que quiero es que vayas a la zona ¡Bueno lanzamiento! ¡Eso es cierto! Cuando estamos terminados aquí Voy a irme a Uplay En tu PC Para download Una demo de E3 Demo de Roller ¡Puede la mierda! Para los próximos días Y cuando estás terminado ¡Puede a los forums! ¡Puede lo que pensabas! Vale, hay una demo ¡Uplay! De 10 a 14 de junio ¡Es no posible! ¡Sí! El señor es guapo Eso no lo discutimos Pero Yo es que ya estoy ¡Puede el más de un buen peñal que salió! Yo ya estoy drenada No quiero ir a la cámara ¡Verdad! Yo quiero ir al baño Yo quiero ir al baño Pero ahora que van a poner gameplay, esto no es gameplay. Bueno gameplay lo vamos a poder ver en pero como en YouTube. Ah vale gameplay para los de E3 es lo que más nos jodemos. No, para también para los gentes de Uplay. Ya, ya, no, lo de Uplay es demo, digo. Se puede jugar ahora en E3. Entonces entiendo que en E3. No, que es... La demo que están poniendo en E3 también lo ha puesto guardo en Uplay. Bueno venga, vamos allá. No, eso ya no he entendido. Me estoy definiendo la demo del E3. Ah vale. Un cachito. No he mordallado. Otra vez el señor Frances. El cofunde. Sí, por favor, vamos a pasar todos por la ducha en cuanto acabe el stream, a limpiarnos un poco el Tom Clancy que llevamos encima. La verdad. Oye, no va un francés de todos los de Ubisoft que me parece majo. No, no nos metáis con él. Necesitamos más gente que nos inspire. ¿Estás abriendo currículos? Señor Dubisol. Está diciendo que espera que estos juegos te ayuden a crecer en el camino de la vida. Ya, pues podía dar trabajo. Ya, pues podía dar trabajo. A ver, proyecto nuevo. A ver. El Nick Peek. Dax. Esto es nuevo juego tal cual, tal cual. O sea, no nuevo. Exclusive. Hola a todos. Parece el flower. Por un momento me parecía Phil Spencer y me estaba dando ahí el tecroncillo. También cuando me recuerda un poco a Castilla Ambulante. De Ghibli. Pues ojalá, mire. A ver, después de la paleta de colores edgy que llevamos, yo agradezco mucho esto, eh. Yo también lo agradezco, muy fuerte. Por favor, sí. No. Es un chiste. A ver, va de mitología, así que a mí por ahí ya me han ganado un poquito. No. No ha dicho nada de Assassin's Creed. No ha mencionado, pero no ha dicho nada. Es como si el sitio fuera del Eglise o tipo, en Ancal de Dioses. A ver. Espero que lo disfruten. Gracias. Y haya un gran E3. Esto es bonito para empezar. Es muy bonito. Así pinta ahí yo. Ay, qué bonito es, por favor. Que ya es bastante más de lo que llevamos viendo, así que yo muy a tope. Me lo han vendido. Parece mitología griega, ¿no? Sí. La señora también. Es una señora. Me gusta esa tía. Ya me lo han vendido con el trailer este. Dios mío. Ya está. Yo ya estoy. Yo ya estoy. O sea, después de todo lo que he tenido que aguantar, ya estoy. Esto te ha despertado. ¿Y se ha acabado? Hola, a todos. Hola. ¡Lucky! ¡Lucky, si me estás preguntando Ubisoft! ¿Qué es esto? Pues nada. ¡En serio! Ya está, ya está. Ya se ha acabado. No, ya está, ya está. Hemos acabado. Vale, sí. Estoy ya. ¡O bueno! Un poco desequilibrado, diría yo. Ha sido raro, pero además ha sido como... ¿Y se ha acabado? Y se ha acabado ya, así, tal cual. Sí, es porque lo anunciaron antes, que dijeron Y luego dijeron, no sé qué, de la Operación Phantom 6 Y ya está Al final de la conferencia haremos esto Y pues es mirad esto Pero ha sido como muy anticlimático No sé, ni se han despedido Han empezado muy bien Y luego una poquina bajona El problema de Ubisoft Para mí es siempre ese, que es como Y todo lo que tenemos del Tom Clancy Y ahí es cuando Pierde todo el follo del universo Para mí, o sea Lleva un montón de cadenas y son todas de Ubisoft Mira, Fallout Tubi, Nintendo Y la cuadra rectangular ¿Puedo ser Microsoft? No sé, seguís viéndolo porque yo lo he quitado ya Ha sido conferencia solo de Tom Clancy Lleva aquí Sí, fuera Pues nada Yo me voy a ir despidiendo ¿Qué es la Operación Phantom 6? ¿Algo del Rainbow Six? Sí ¿Pero qué es exactamente del Rainbow Six? Eso ya lo descubro Lo busco ahora, espero Vale Lo he dicho Yo voy a ir cortando por aquí el stream Vale, hasta luego Adiós Bueno, espera Dejadme que Dejadme que despida No me dejéis despedir Me estresa Bueno, nada Que muchas gracias por estar aquí Nos vemos Bueno, a mí no Porque tengo que dormir Pero Estará Rena A las 3 de la mañana Con Square No sé si alguna de vosotras Va a estar también acompañando No Yo a mí me voy a estar durmiendo Si consigo despertarme Bueno, a ver Yo si no tengo Si no tengo sueño Me pasaré Aunque sea por el chat Pero en principio La va a llevar Rena a Square A las 3 Y nada Que espero veros por aquí Que gracias por haber estado Que siempre pues agradece Que es que si no Estas cosas se hacen como Súper lentas Y nada, eso Que muchas gracias Que un besito para vosotros Que sois los más mejores Chao